Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawai. ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren fabulosamente bien. Como les dije, vamos a comenzar con estas compras que realicé en el centro de la Ciudad de México para nuestra clienta de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y fui a Mochilas y Bolsas Michelle, fui a traer unas mochilas, aquí dice que traje dos mochilas coreanas, tuvieron un costo de $110 pesos, son estas. Ya no tenía casi mochilas de este tipo, porque mi clienta las quería de otros colores, pero nada más alcancé este color mostaza y esta otra verde. Es como un verde grisáceo, vean, están muy grandecitas, muy amplias y tuvieron un costo de $110 pesos, ok. Ahorita ya se viene la temporada de adquilicuras mochilas para los chicos que van a entrar a la escuela. Bueno, también le compré esta mochila, miren, está muy grande. ¿Y cuánto creen que costó? $100 pesos. Mi clienta me dijo, me trae una mochila económica, económica, este, para caballero. Y esta costó $100 pesos, pero miren, está muy grande, ¿sí? En lugar de mochila, parece como si fuera una maleta, está muy grande. Bueno, a $100 pesos. Bueno, vamos a continuar. Eso, ahí quédate mochilita. También traje esta, miren, qué bonita mochila, es de LOL. Esta costó $130 pesos. Ya saben que por los personajes cuesta más caro. Es como con relieve. Está muy bonita, es para kinder. Me gustó mucho. Este personaje se le acabó muy rápido a los señores de ahí. Porque mi clienta quería otras de LOL, pero ya no había. Traje estas tres mochilas, son para primaria o... Sí, para primaria, están grandecitas. Es LOL. También la traje y estas costaron $150 pesos. Veanla, está muy bonita. A $150 pesos. También traje esta del hombre araña. Era la única que tenían, ya no tenían. Esta es un poco más chica, como para kinder. A $150 pesos. Y por último... Traje esta de unicornio. A $150 pesos. ¿Ok? Y eso fue todo lo que traje... De mochilas y bolsas Michelle. ¿Ok? Ni les dije dónde queda, ¿verdad? Queda en República Dominicana Local 2. Casi a esquina con Nicaragua. Por donde está la iglesia que está ahí en la calle de Nicaragua. Están los domos, como techo de domos. Y ahí enseguidita está. Dos locales y ahí está ella. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Fui también a traer cubrebocas. Traje cubrebocas. Ya saben que esta clienta vende mucho cubrebocas. Es... Es... Tricapa negro. Traje... Dos, cuatro, cinco. Cinco paquetes. ¿Ok? A $25 pesos. Los compré con Yanely. Ya saben que siempre los compro ahí. En pasaje Metro Tepito. Eje 1 Norte. $171 local. $31. Ya subieron porque la otra vez me costaron $20. Ahorita a $25. ¿Ok? Bueno, bueno. También fui a la bodega. Mi clienta, este, me pidió algunas cosas de la bodega. Fui a... A la bodega que queda en Plaza San Ildefonso, número 42, local 11. ¿Sí? Ahí le traje estas. Estas son, este, sombras, fiesta de flores, se llama. ¿Sí? Viene así. Estaban de promoción. Mi clienta me había dicho que costaban $100 pesos, pero no. Aquí dice que costaron $80 pesos. Están cerradas. ¿Sí? Traje dos. Venían así. Son de ultramo, mire. Aquí dice. Fiesta de flores. ¿Ok? Ah, $80 pesos. Ahí les iba a mostrar esta, pero esta la compré en otro lado. Y también traje dos, cuatro, seis. Deli Micro Blend, dice aquí. Traje seis. ¿Sí? Son para lápiz delineador. Son para lápiz delineador. Son café oscuros. Viene así. Este ya lo he comprado yo. Pero en otro lado. Y costaron $12 pesos cada uno. Traje seis. ¿Sí? Viene así. Están muy baratos. Muy baratos. Muy baratos. Aquí están. ¿Ok? Y por último. Traje este es para el cabello. Perfume para cabello $25 pesos. ¿Ok? Es de 100 mililitros. ¿Sí? Ahí está. Eso fue todo de San Ildefonso. Les digo que también me pidió mi cliente ahí en la bodega de San Ildefonso estas sombras. ¿Sí? Y les tuve que comprar en Plaza Guatemala, número 74, local 1. ¿Ok? Porque en San Ildefonso, en la bodega de San Ildefonso, no había. Tuvo un costo de $100 pesos. Es de Frida. ¿Y qué creen que me revisó el muchacho? Este... Me había dado otra. Y estaba rota. Pero ya después me dio esta otra. Y ya eran las únicas que tenía la rota y esta. Viene así. Es como un libro. Pero está bien. ¿Ok? Tuvo un costo de $100 pesos. Pero sí, este... Qué bueno que me la checó. Y eso que estaba cerrada, ¿eh? Pero le dije, no seas malito, este... Algo me decía. Que me la checara y ya me la checó y... Y dice, mira, ¿qué tal si no la abrimos? Está rota. Le digo, sí, ¿verdad? Tendría que venir a traérselas de nuevo. Qué bueno que me la checó. Ok. Ah, $100 pesos. Bueno. Eso fue todo de las bodegas. No les dije la dirección, ¿verdad? Creo que es... Plaza Guatemala, número 74, local 1. Está luego, luego a la entrada. No hay pierde. Son poquitas compras, pero... Muy bien. Le traje aquí. Fui por primera vez a esta tienda. Que es en Rodríguez, Puebla, número 25, local B. ¿Sí? No me dieron nota más que este papel así. Fui a traer una blusa. Era la única que había. Ya no había la que quería mi cliente. Ya no había la que quería en negra. ¿Sí? Dicen que ese día que salió en un video, se acabaron inmediatamente. Se siente la tela gruesa. Son de estas panty blusas. A $190 pesos. Esta es talla mediana grande. ¿Ok? A $190 pesos. Recuerden que queda en Rodríguez, Puebla, número 25, B. Ok. Fui a esta tienda. Ya he ido en otras ocasiones. Queda ahí donde está Chiquitín. Se llama este Cosméticos Vanessa. En el Calle del Carmen, número 41. ¿Sí? Antes de subir a Chiquitín, las escaleras. Traje estos. Son este, máscaras para pestañas. Les llaman que empoderada. Algo así se llama. Tuvo un costo de... Ahorita me los dio Rimmel a $15.50. Pero dice que ya cuestan $16.50. ¿Ok? Y también traje estos dos delineadores. A $19 pesos. Estos delineadores. De la marca Prosa. ¿Sí? A $19 pesos. Y estos lápices. Son lápices para... Cejas. ¿Sí? A $8 pesos cada uno. Es todo lo que compré ahí con ella. ¿Sí? Es todo lo que compré ahí con ella. Y mi clienta quería también estas limas para los pies. Pero me quería que los comprara ahí con ella. Pero no tenían. Estos los compré ahí mismo. En el Carmen 41. Local 1. En la entradita. Ah. Fueron de los $4.48 pesos a $12 pesos cada uno. ¿Sí? Es una lima para pies grande. Y eso fue todo lo que compré ahí. En el Carmen 41. Fui a Cosméticos Cristian. ¿Sí, Cris? Cristian. Antes iba muy seguido ahí. Distribuidora Cristian. La matriz queda en la calle de Emiliano Zapata, número 38. Colonia Centro. ¿Sí? Se meten en calle Moneda. Y se van derechito como si fueran a circunvalación. Y ahí están. Ahí fui a comprar. Estos. Enchinadores. De la marca. Curtis. Porque en Cosméticos Vanessa no había. Ahí los quería mi clienta, pero no había. Fui a traerlos acá. Y tuvieron un costo. Rizadores a $11.40. Dos. Y dos a $15.90. Ahí está. ¿Sí? Estos a $15.90. No. Estos. Rizador LIS a $11.40. Rizador LIS a $11.40. ¿Ok? Y este Rizador Curlas. No sé a qué se deba a eso. A $15.90. Y traen aparte un repuesto, ¿eh? Había unas cajitas que no traían repuesto, pero yo le busqué que trajeran un repuesto. Bueno. Y también traje estos lápices. Antes los traía yo mucho. Son de la marca. Viaple. Delineador. Tuvieron un costo de $6.90. Traje cuatro cafés. Dos cafés, perdón. Y dos negros. Estos son cafés. Y estos son negros. Y eso fue todo lo que traje de la calle de Emiliano Zapata 38. ¿Ok? Bueno. Bueno, bueno. Y se me estaba pasando que fui a la carpa de las ofertas. Y queda en República de Guatemala. ¿Qué dice? República de Guatemala número 76. Locales K y M. Ya saben qué es entrando luego, luego. Ahí está. ¿Sí? Ahí acuérdense que casi todo cuesta $7. Bueno. Ahí traje. Tres son perfiladores a $7 pesos cada uno. Y trae tres perfiladores cada paquetito. Así costó $7 pesos. Muy barato, muy barato. Y traje 12. ¿Son qué? Pegamento para pestañas. ¿Sí? Son de esta marca. A $7 pesos cada cajita. Mi cliente quería una caja, pero ya saben que ahí no venden por caja. Todo suelto. Y le traje 12 piezas. Y le traje 12 piezas de pegamento para pestañas. Y le traje 12 piezas de pegamento para pestañas. Y le traje 12 piezas de pegamento para pestañas. Y por último. Traje estas. Son este... Esponjas para... su maquillaje. A $8 pesos cada cajita. Vienen dos en cada una. ¿Sí? A $8 pesos. 3 a 8 pesos ok y eso fue todo lo que traje de la carpa de las ofertas ok fue todo vamos a continuar les digo que son poquitas compras pero se las muestro fui a plaza Izazaga número 38 local 404 en el cuarto piso si trajes 1, 2, 4, 6 son audífonos son audífonos a 25 pesos cada uno 6 si a 25 pesos cada audífono también traje un termo digital digital aquí estás ahí está funcionando a la perfección ok ahí está si tiene esta partecita para que puedan poner su té o algo para una infusión y y tuvo un costo de termo a 85 pesos termo digital ok ok y también traje estos son este audífonos me los checo el chico si son estos tuvieron un costo de a 160 cada uno si vienen así este es Motorola aquí están funcionando ok traen su cable para cargarlo ok y aquí está el otro es Sony dijo el chavo que son los que más se venden y también funcionando a la perfección ahí se ve vean como está prendido ok están cargados y su cable ok recuerden que costaron 160 pesos vamos a terminar ya no me faltan unas compras 160 pesos ok y por último ahí traje estos audífonos tuvieron un costo de 400 pesos también ya están probados eso fue todo lo que traje de plaza y sasaga número 30 aquí dice 38 pero yo fui a plaza 89 si no aquí es por donde está la bodega plaza y sasaga 38 local 404 cuarto piso pero yo fui pero yo fui a la de plaza y sasaga 89 es en el quinto piso si aquí está si ok y por último fui a san ciprián a la nave verde si en el centro de la nave verde fui a traer estos trompos aquí son 12 trompos a 13 pesos cada uno aquí se los puse así a mi cliente para que los distinguiera estos son diamantes me impidió tres costaron 15 pesos cada uno trompo diamante y estos son trompo cobra a 18 pesos cada uno aquí se los meto así en una bolsita para que ella sepa cuánto costaron cada uno porque a mi me dieron esta esta como nota si 12 a 13 pesos 3 diamante a 15 y 3 cobra a 18 ok bueno eso fue todo de la nave verde fui también a juguetería bruno queda en la nave naranja en san ciprián traje estas son tatuajes a 35 pesos son como unos bloc bien cerrada a 35 pesos traje este canicas cada bolsita costó 5 pesos traje 3 y traje esto como se llama bombas apestosas dice costaron 35 pesos son estas bombas apestosas miren traen así como si fueran echarse un ventoso verdad a 35 pesos esta bomba apestosa y por último traje estas 3 aviones si a 38 pesos cada una si tienen una tira aquí de luz a 38 pesos traje 3 diferentes colores si y una verde ok como ven estas fueron todas las compras que le hicimos a nuestra clienta de ciudad juárez chihuahua vean así me dieron la nota ok fue todo lo que compré para nuestra clienta si ok amigos y amigas espero que les hayan gustado las compras que le realicé a nuestra clienta de ciudad juárez te pido que si eres nueva y nueva me regales tus suscripciones gratis perdón no te cuesta nada dale click a la campanita para que cada vez que yo suba compras que realizo en el centro de la ciudad se te notifique y por nada del mundo me deje sin ese poderosísimo dedito arriba es like gracias déjame un bello comentario que te parecen las compras que realizo en el centro de la ciudad de méxico y por si deseas que te ayude a realizar tus compras con todo gusto estoy para servirte ok bueno también acuérdense de vivir la vida con felicidad no les cuesta nada es gratis también ser felices en esta bella vida que dios me los bendiga siempre todavía ando un poco ronquita porque se nos acaba la voz es que eso de ir a hacer compras con cubrebocas y luego con el ruido que hay en el centro tiene uno que forzar un poco más la voz y se nos va acabando y luego haciendo videos más verdad pero estamos al 100 trabajando al 100 ok gracias a dios le agradezco mucho a nuestras clientas que me dan trabajo bendecida me siento bueno amigos y amigas nos vemos para un próximo video goodbye